vamos a darle una a la ciudad de Santiago ok Santiago, Santiago, la ciudad corazón dime eso, te la puse fácil bueno, habla duro ayúdalo, pese Santiago, Santiago ajá la ciudad corazón ayúdalo, pese échale agua, baby Santiago, Santiago al suelo te la curá curá ayúdalo, pese ayúdalo, pese ayúdalo, pese échale agua, baby Santiago, al suelo ayúdalo, al suelo échale agua, baby échale agua, santígualo santígualo, santígualo santígualo, santígualo ayúdalo, pese ayúdalo, pese ayúdalo, pese ayúdalo, pese ayúdalo, pese ayúdalo, pese al suelo al suelo corazón corazón no puedo hablar está bien, pero dime Santiago de la santiagería me gusta el monumento por eso vengo por eso vengo todos los días dime eso sí dile Santiago ajá de de la santiagería de la santiagería ¿qué es eso? es que yo no hay nada no puedo hablar pero dilo bien porque tú hablaste sí, porque Santiago de la santiagería me gusta el monumento por eso vengo todos los días ven que yo te voy te voy a ayudar con el ayúdalo, pese ¿te ayudo? sí ok, dale Santiago ajá de la santiagería ayúdalo, pese ayúdalo, pese ayúdalo, pese de la santiagería así no es que no voy a hablar no puedo hablar pero dilo como tú sabes es que yo no sé es que yo no sé también dilo, dilo por última vez Santiago de la santiagería me gusta el monumento por eso vengo todos los días oye, oye ayúdalo, pese ayúdalo, pese ayúdalo, pese Santiago ajá de de la santiagería ayúdalo, pese ayúdalo, pese de la santiagería es que no puedo hablar porque es que yo soy es maravilloso si no lo dice me voy mañana ajá si no lo dice me voy para Nueva York si no lo dice me voy para Nueva York venga, venga pues yo me voy ahí venga acá yo quiero que tú me digas Santiago de la santiagería si no lo dice me voy oye si no lo dice me voy oye dime Santiago ajá de la santiagería me gusta el monumento por eso vengo todos los días dime Santiago ajá ayúdalo, pese ayúdalo, pese échale agua, baby échale agua, baby échale agua santiago, santiago, santiago azuelo, azuelo échale agua, baby santiago de la santiagería de la santiagería si me gusta el monumento por eso vengo todos los días dilo así, nos vamos santiago de la santiagería si me gusta ayúdalo, pese ayúdalo, pese échale agua, baby santiago, santiago bríncalo, bríncalo 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 bota sigue el monumento eh, eh, eh eh no ayúdalo, pese ayúdalo, pese miento miento ajá por eso vengo todos los días dilo y nos vamos vengo todos los días está bien está bien es que aquí le tenemos visto la santiago y pico el monumento el monumento es el monumento ¿eh?